El huracán Oto golpeó la semana pasada a las comunidades del sur del país y aunque las autoridades del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres celebraron que Oto dejó el territorio sin causar graves daños y víctimas mortales, reportes de autoridades de San Juan de Nicaragua y San Carlos en el departamento de Río San Juan indican que el huracán causó estragos importantes incluyendo la destrucción de centenares de casas. Y para hablar del impacto de Oto en las comunidades indígenas del sur del Caribe, hoy nos acompañan Aldic Beckford, presidente del gobierno criol en San Juan de Nicaragua y Norman Salomon, presidente de la comunidad de Indian River. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que comenzaremos hablando cuál es la situación actual de las regiones de las que ustedes vienen tras el paso del huracán Oto. Aldic. Bueno, en primer lugar, hacer un antecedente, creo que es importante, verdad, que jamás en la historia de San Juan de Nicaragua, en este caso, Grayton y Indian River, han pasado varios huracanes, hablando como el Irene, el Fifi, el Gilbert, el Joan y entre otras, verdad, pero hoy por hoy, pues, verdad, el Oto nos ha hecho algunas afectaciones. ¿Fue la puerta de entrar al país del huracán? Así es. Consideramos de que, en parte, se da esta variante en cuanto a la afectación de estos fenómenos huracán debido al mismo trato que el hombre o que le estamos dando a la madre tierra, verdad. Podemos ver, pues, que el huracán entró, verdad, por detrás de la comunidad, a través de las humedales y barrió, barrió el casco urbano, verdad, y prosiguió hacia el noreste, verdad, buscando río indio, verdad, y por ende fue a afectar la gran reserva biológica que es, podríamos decir que es nuestra pulpería, verdad, o era, porque hablamos de pulpería porque era donde pretendíamos, o con la ayuda de ellos pretendemos desarrollar lo que es el ecoturismo. El alcalde Misael Morales habló de 564 casas perdidas. Estas casas quedaron completamente inhabitadas. ¿Cuál es el recuento general que se puede hacer ahora? Bueno, no quisiéramos contradecir esa información, verdad, pero sí valoramos de que puede ser menos, verdad. Hablamos que de unas 600 casas podríamos decir que es una de las que quizás un 50 a 60 por ciento fueron semi destruidas, en parte. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades días después del paso del huracán? Bueno, han habido, bueno, en ese momento pues estaba una comisión del SINAPRED, verdad, y después monitoreo, hicieron una gira de sobrevelo para ver el impacto ambiental, pero podría decir o debo de manifestar, verdad, porque estamos aquí para informar lo que realmente se dio y cuáles fueron las consecuencias y qué es lo que demandamos, verdad, ante la instancia correspondiente del gobierno, verdad. Yo creo que sí, pues hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico exhaustivo sobre la afectación, verdad, y posteriormente una comisión especializada en los diferentes aspectos, verdad, a reconstruir o para dar respuesta, verdad, hacer una estrategia de atención, ¿ya?, para el municipio o las comunidades de Greyton e Indian River. Norbin, ¿cuál es el sentimiento general de las comunidades indígenas del Caribe Sur de Nicaragua frente a la respuesta de Otto? ¿Creen que fueron tomados en cuenta lo suficiente, que el gobierno se preparó para atenderlos a ellos ante esta emergencia? Bueno, muy buenas tardes, verdad, mi nombre es Norman Salón. En sí, la comisión del SINAPRED llegó un día antes y alertó a la comunidad indígena igual al municipio, y la cual yo como líder tuve que tomarme la acción de ir a visitar a mi gente, informar la información y con la obligación de bajarlo, porque sabemos que dentro de la reserva es una zona, por decirlo, muy vulnerable a la parte de las inundaciones. Entonces, en sí, esa parte por parte de la municipalidad se ha hecho una buena coordinación. Pero decís que fue un día antes, las autoridades llegaron a avisarte un día antes. Un día antes. ¿Era suficiente tiempo para poder hacer un trabajo de evacuación? Por decirlo, no eran muy suficientes, y es por esa razón nosotros tomamos una medida de llegar esa información urgente a la comunidad para así evacuarlo. Y en sí, la parte de SINAPRED estaba viendo la categoría que no iba a tocar San Juan. Entonces, muchas de la gente pasaron Otto en su casa. Y a la hora de impactar, entonces decidieron algunos de ellos salir y refugiarse en la parte de... Es decir, ¿ustedes tenían la suficiente información de parte de las autoridades del Estado sobre la llegada de Otto y el impacto que iba a tener en la comunidad? Bueno, no, por decirlo, no mucha información porque la categoría en la parte de Otto se manejaba categoría 1. Pero de repente, en unas cuantas horas se cambió de categoría, se cambió en categoría 2. Son informaciones que por parte de SINAPRED y no pudimos, por decirlo, tener una buena comunicación en las comunidades porque la comunidad no cuenta con, por decirlo, un radio local que puede tener a ellos muy atentos a lo que iba a pasar con este fenómeno. ¿Cómo hicieron entonces el trabajo de evacuación? ¿Pudieron ayudar a la gente? ¿Quedó gente todavía en esas comunidades? ¿Pudieron entrar ustedes? ¿Ellos pudieron salir? ¿Pudimos llegar a los puntos y hablamos con la familia? Bueno, por parte de la comunidad Rama, yo como líder tuve la obligación de conversarlo para no tenerlo abandonado ahí en la reserva. Y también porque la mayoría de ellos que estaban en la comunidad eran mujeres y niños. Porque había una comisión que salió en ese momento, sin tener conocimiento de Otto, como unos cuatro días atrás, en una gira de campo con los guardabosques comunitarios y con los hermanos viejos vivientes mestizos que vivían en la zona de Cantagallo, para hacer una expedición a una citación a los colonos que estaban entrando en la gran reserva en Lomaiz. Es decir, estas personas días antes no sabían en realidad que esto iba a suceder o que había una emergencia inminente. No sabían totalmente. Entonces llegamos por decirlo un tiempo muy corto, pero de mi parte como autoridad pudo lograr bajar a toda mi gente. Y es una obligación por decirlo de mí como autoridad porque después no tener que lamentarnos ante autoridades. El mayor esfuerzo entonces de evacuación vino de parte de ustedes. Sí, y en coordinación con la parte de la municipalidad. Pero actualmente lo que vive la gente es tan desesperado. ¿Por qué razón? Porque al pasar el evento llegaron a sus comunidades de nuevo, por decirlo con sus manos vacío, con el fe de que no sé, iba a haber más atención por parte del gobierno, pero no lo hay. Entonces ellos me plantearon a mí como autoridad, tiene que buscar algo para apoyarnos porque aquí en la comunidad no hay nada. Se perdieron sus cultivos, dependíamos nosotros de lo que es la parte del ecoturismo y ahora qué vamos a ofrecer a los turistas. Entonces, a mi punto de vista también necesita de una evaluación técnica por parte de Madena, ver todo cuanto es el daño de toda la reserva y un biólogo. Me sugería ser un biólogo también y ver todo lo que es especie porque yo puedo observar también hay peces que están muriendo dentro del río. Bueno, Adri, podríamos decir que fue un impacto bastante severo entonces para el caso del bosque y los recursos naturales en la zona sur del Caribe de Nicaragua. Sí, las consecuencias fueron desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, ¿verdad? Y yo creo que este es un ejercicio, sin querer, para que se pueda elaborar en el futuro primero una estrategia de cómo afrontar estas situaciones y tenemos que comenzar en cero. ¿Qué han podido constatar ustedes? ¿Cuál fue el impacto real para el bosque, por ejemplo? Bueno, el impacto real, como decimos, fue en la reserva en el maíz, ¿verdad? Hablando de fauna y flora, ¿verdad? Y otros recursos, pues, existentes en el área, ¿verdad? Eso es lo que más afectó, pues, ¿verdad? Gracias a ellos, pues, no hubieron daños humanos. Pero sí, en cuanto a recursos, pues, la reserva fue deteriorada en su totalidad, ¿verdad? Y como decía Norwin, pues, hay que hacer una acción exhaustiva, ¿verdad? Paralela para ver cómo se atiende este caso. Y lo más preocupante, ¿verdad? Lo más preocupante es la sobrevivencia de la población, ¿verdad? Creo que el gobierno debe de tornar, ¿verdad? Su vista hacia ese municipio que está, está allá, pues, todavía reserva, ¿verdad? Porque está ahí y darle una atención, ¿verdad? Que amerita en cuanto a lo que es asistencia socioeconómica, ¿verdad? Y reconstruir la parte ambiental. Norwin mencionaba también el golpe que hubo a los cultivos. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Hay escasez de alimentos? ¿Se puede esperar una escasez de alimentos? ¿Hay suficiente respuesta en las autoridades en este caso? Bueno, yo he estado en comunicación, ¿verdad? Con la comunidad y están pidiendo, pues, están pidiendo alimentación, están pidiendo material para reconstruir su vivienda, ¿verdad? Y la parte de sanidad, ¿verdad? Que el sistema de agua es a través de un pozo, ¿verdad? Que expulsa a través de una bomba el agua hacia un tanque y ahí baja por gravedad, ¿verdad? Ahí, ojo, ¿verdad? Que puede haber alguna contaminación, así es que la demanda es importante, pues. Y sí, como dije, tiene que haber un diagnóstico exhaustivo, ¿verdad? De cara, pues, a cómo atender la parte ambiental y socioeconómica de la población. ¿Todavía hay presencia de autoridades como el SINAPRED en la zona? ¿Se está haciendo un inventario exhaustivo de lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que nos pueden contar? Bueno, hasta el día de ayer que yo salí de San Juan de Nicaragua, no ha entrado ningún, por decirlo a autoridades, por parte del SINAPRED, a hacer una evaluación de todos los daños que hay dentro de la reserva. Es decir, también hablar de la comunidad de Cantagallo, que está, digamos, en el centro de Indio Maíz. Y entonces no hay una comisión donde se va a evaluar todo lo que son daños de cultivo, todo lo que son daños materiales de la comunidad, para así tomar acciones y ayudar a la comunidad. Pero, de nuestro punto de vista, estamos a la espera de eso y ojalá que el gobierno nos escuche nuestra voz y el clamar de la gente de que necesitan de apoyo de alimenticia, porque es un total que han separado con todo lo que es su cultivo. Y para obtener eso, tiene que esperar aproximadamente entre ocho meses, por decirlo, un año, esa ayuda. Aldric, ¿ustedes están organizando de alguna manera para recolectar ayuda? Por ejemplo, gente que nos está viendo, ¿cómo puede dar ayuda a los damnificados en la zona? Sí, aprovechar, ¿verdad?, para hacer un clamor, un SOS, ¿verdad?, ante el gobierno central, ¿verdad?, ante los diferentes organismos, ¿verdad?, tanto gubernamentales y no gubernamentales, y quisiera también hacer un llamado, ¿verdad?, al señor Carlos Pelas, porque la familia Pelas, recuerden que comenzaron su capital, ¿verdad?, cuando llegaron de Italia, se establecieron allá en Greyton, ¿verdad?, y podrían contribuir, ¿verdad?, a hacer un puente para que podamos, ¿verdad?, reconstruir nuevamente Greyton, porque históricamente Greyton, en el siglo pasado, ¿verdad?, fue bombardeado por un buque norteamericano, posteriormente entre la guerra de los ochenta, también quedó en ceniza, ¿verdad?, y hoy por hoy, pues, sería la tercera vez, entonces, hacemos ese clamor, ¿verdad?, de que nos apoyen, ¿verdad?, en la reconstrucción, tanto ambiental como socioeconómicamente Greyton, ¿verdad?, y el Indian River. Perfecto, bueno, el llamado está hecho, y ojalá que la gente se sume para ayudar a la gente damnificada por otro. Muchas gracias, Aldrin, Norman, por estar con nosotros en el programa.